Estamos tomando video, amigos estamos aquí en el curso de fotografía en el CIE, en el curso de verano 2010 Estamos con las alumnas que miren nada más, estamos con las luces apagadas y ellas están tomando las fotografías A esta linda niña que está en el piano, ¿qué te llamas? Romina, un saludo para Romina, por acá nos encontramos con una amiga de nosotros, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿y tú? Bien, también, platícanos cuánto tiempo llevas ya aquí en este curso de verano en el CIE Llevamos aproximadamente cuatro semanas ¿Cuál ha sido tu aprendizaje? Pues, aquí Leonel nos enseñó a encuadrar las fotografías, a no dejar que no se nos escapen los detalles de iluminación Y de, pues, cuando les tomamos a las personas, de los encuadres del cuerpo de las personas y pues todo eso Uy, platícanos, parece que ya sabes mucho, ¿ya tienes experiencia o es la primera vez que tienes un contacto con una cámara fotográfica? Pues, no, me gusta tomar fotos, pero lo hago como aficionado Perfecto, no, pero ya, 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 agarras la cámara como toda una profesional, ¿eh? Claro, claro, aquí Leonel se pinta solo para enseñar No, le vas a tomar unas fotos muy bonitas a tu niña Gracias No, nos vemos Adiós Y por acá vamos a entrevistar también a esta niña fotógrafa que no está muy altona, pero mira, está arriba de una silla ¿Cómo estás? Muy bien Oye, platícanos, ¿cómo va tu experiencia aquí en el CIE, en el curso de verano? Muy bien, me está muy bonita la fotografía y, de donde era un maestro me está muy bien Uy, qué padre, a ver, platícanos, ¿es algún tipo de cámara especial que tienen que tener? Las cámaras digitales, ahora muy modernas o las de rollo, ¿qué es lo que están utilizando ustedes? Una cámara alfa profesional ¿Estás utilizando rollo o es, o es, eh, es digital? Digital ¿Qué pros le ves tú a las cámaras digitales ahora, en comparación con las de antes, tú sabes, rollo, que revelabas y todo ese rollo? Fácil, en la computadora y ya Sí, qué padre, ¿no? Y por acá, mire, nada más, ella está bien entrenada ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Itzel Itzel, ¿cómo te sientes? ¿Para quién le sigue? Muy bien, aprendes mucho Oye, platícanos, ¿en qué año vas? Eh, voy a pasar a prueba Oh, qué buena onda Oye, ¿y tu cámara, qué tipo de cámara es? Es Olympus, semi-profesional, pero sí, sí sirve para todo lo que he tomado Perfecto, oye, platícanos, entonces, ¿algún tipo de cámara debe ser profesional para tomar fotos bonitas? ¿O cuáles son los pequeños detalles que hacen la diferencia? No, pues desde cuanto a mis profesionales casi no traen muchas opciones Y las profesionales sí, pero también sirven Perfecto, sí, para que todos nuestros amigos que nos están viendo sepan que también con su camarita pueden hacer milagros, ¿verdad? Sí Eso, lo que importa es saberle mover a la cámara Y por acá nos encontramos con... Isabel Isabel, ¿cómo está? Muy bien, muy bien Mire, Isabel, está bien concentrada, está moviéndole aquí a su cámara Es una Canon Y platícanos su experiencia aquí en el curso de verano en sí Pues fíjate que muy, muy bien De hecho, yo no soy... Yo tengo otra profesión, pero me encantan las fotografías Y creo que sí, he aprendido un poco De un poco, vale, bastante Qué bueno, qué bueno Mire, ya se va a poder ir de viaje y tomar unas fotos bellísimas Claro ¿Qué se me hace que vas a ir de vacaciones saliendo del curso? Pues, a lo mejor sí Eh, muchísimas gracias, nos vemos Y por acá estamos con... Dalia Dalia, ¿cómo estás? Muy bien Qué bueno, mira, Dalia, ya te veo con estilo, mira nada más Oye, platícanos tu experiencia aquí en el CIE La verdad, muy padre Aquí te hemos tenido la oportunidad de trabajar con modelos, con gente Y aprender a... Cómo se debe iluminar correctamente Pues la verdad que sí, está muy iluminado, muy bonito aquí, eh Muchísimas gracias Y por acá estamos con... Dayana Dayana, ¿cómo te sientes? Pues muy a gusto, muy bien, está muy padre el curso ¿Hoy es el último día? Sí, hoy ya, ya cierra el curso ¿Y con qué nos estamos ahora sí que graduando? Platícanos qué es lo que estamos haciendo en este momento Pues ahorita estamos probando con el tipo de velocidad para crear efectos y con el tipo de iluminación Mira, qué interesante ¿Y cómo te sientes ya al finalizar este curso? ¿Quieres más? ¿Vas a continuar con otro curso aquí en el CIE? Pues, sí, estamos muy a gusto y la verdad que sí queremos seguir todos Estamos viendo si va a seguir un curso más adelante porque está muy atrasado y sí, está muy bien la verdad Perfecto, pues mira, aquí está la invitación y vamos por acá con... ¿Cómo se llama usted, señorita? Elizabeth Elizabeth, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias Platícanos tu experiencia aquí en el CIE en este curso de verano Pues mira, la verdad, muy padre, está muy bonito Conoces amigos y aprendes muchísimo Yo me metí al curso de fotografía en el que estamos ahorita y también en el retoque de Photoshop Y la verdad que sí aprendes bastante en corto tiempo ¿Quieres seguir aquí en el CIE con otro curso o ya dices, ya ahorita ya como que ya hace más? Pues no, la verdad es que sí, hay varios, hay mucha variedad y aparte es rápido, te enseñan lo que tú quieres saber exactamente Porque pues es muy personalizado, son pocos alumnos, está muy padre, me gusta Qué bueno, qué bueno y lo más importante es que lo usas también en tu trabajo En la vida diaria, sí, eso es lo más importante Gracias, nos vemos Y por acá, ¿cómo está la modelo? Bien A ver, ven por acá, acércate ¿Cuánto tiempo llevas ya aquí de modelo, amiga? Es mi primer día Ay, pues qué padre, nos vemos Vamos por acá con el maestro Mira aquí, aquí el maestro tiene muy buena iluminación Véngase para acá maestro, más adelantito, mire qué buen zoom le vamos a hacer Platícanos, ¿qué es lo que aprendieron aquí estas chicas en el CIE? Pues básicamente, este ya es el segundo curso después de lo que sería el manejo de la cámara Ellos están aprendiendo lo que sería manipulación de iluminación artificial y natural Y algunas sesiones de retrato, retrato de autor, fino, de moda Y un poquito de todo, ¿no? Ir construyendo con la imagen Todas ellas están muy felices, muy contentas y muy satisfechas con el curso La verdad, felicidades por parte de la revista Mochicos y también por parte de aquí del CIE Amigo, el próximo curso, ¿para cuándo? Para todas las personas que estén interesadas Pues tal vez estamos diciendo que para ahora después del 16 podría ser buena fecha para a lo mejor empezar con lo que sería la continuación de este Y pues platicar la finalidad para ver si muchos se preguntaban por el curso básico, a lo mejor empezar el básico y el avanzado Perfecto, perfecto Entonces para todas las personas que nos están viendo, probablemente haya un curso desde cero Sí, por supuesto, probablemente haya un curso desde cero y a lo mejor la continuación de este, ¿no? Los requisitos, los requisitos, tener alguna cámara profesional, semiprofesional Sí, puede ser la cámara reflex, que es la cámara profesional Si la tienen análoga, que es la que manejamos con la película El Rollo O la digital, que ahorita la mayoría, todos los alumnos traen la digital, ¿no? Pero si alguien tiene una análoga ahí, pues bienvenida Recomendaciones para todas esas personas que tienen algunas cámaras todavía de rollo, maestro ¿Qué es lo que les recomiendas? Oye, imagínate gastar una lana y ahora... ¿Cuánto se está gastando una persona en esas cámaras, maestro? Este, pues las cámaras no son a precios tan altos De hecho, está bien que utilicen una cámara, si ya la tienen de rollo, pues que le saquen el mayor jugo posible Pero si van a comprar una nueva de inicio, pues ya les recomiendo que compren la digital Porque ahorita, pues, es lo que está avanzando, digamos Entonces la otra solamente que alguien la tenga y la pidan prestada o la compren de medio uso, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, maestro Nos vemos Ok, hasta luego